La Sociedad Protectora de Animales Lumbalicheo no está de acuerdo con la iniciativa que impone sanciones y multas a familias que omitan el registro de sus mascotas, y acá afirmó que es una medida anti-inconstitucional y está mal hecha por las autoridades. Es que salió una nueva ley de un regidor que quiere que los animales sean registrados en el municipio, para que ellos tengan una base de datos, y si la persona que adoptó un perrito, rescató un perrito, no lo registra, pues puede ser sancionada con una multa. La propuesta está mal hecha. Hay que hacer un registro, sí, y lo he dicho hace muchos años, pero lo que están haciendo es anticonstitucional, porque ni te pueden obligar, tú no puedes obligar a una gente a que lo haga. Señaló que las autoridades deberían de acudir a las regiones y colonias para levantar un censo de mascotas, tal y como lo hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con el censo de población, aunque si esto no se hace correctamente, solo provocaría el abandono de animales y las personas dejarían las actividades de rescate en la ciudad. Y se hace un censo, colonia por colonia, región por región, de cuántos animalitos hay en cada casa, y se les pega un sello de que fue censado, totalmente, completamente, y estamos de acuerdo, mi abogada, la Fundación de México, de la Sociedad de Protectores de Animales, están provocando el abandono de los animales, están provocando que las rescatistas dejen de rescatar. En Cancún se estima a más de 60 rescatistas y se encuentran operando alrededor de 10 refugios para animales, así que esta sociedad hace un llamado a las autoridades para acercarse a ellos y analizar dicha iniciativa. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Silvia Fernández.